Invito a toda la comunidad de Pradera a que asistan a la cuarta Feria de Empleo y Emprendimiento que vamos a desarrollar en el Parque Principal. Vamos a estar a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Qué tenemos? Tenemos ofertas de empleo, vamos a tener todo el sector de las empresas de aquí del municipio y empresas que tienen incidencia en nuestro municipio para que ustedes vayan, lleven las hojas de vida, se puedan enrutar en todo el tema de empleabilidad. Nosotros vamos a contar con Santanita, vamos a estar con Río Paila Castilla, van a venir todas las agencias públicas de empleo como Confandi, Confenal, Cocena, vamos a contar con Agropanela Santa Elena, Río Paila Castilla, la Fundación Caicedo González, Bengala Agrícola. Así que esperamos que todos los pradereños se acerquen y puedan llevar sus hojas de vida. Los esperamos con la hoja de vida física para que las puedan entregar a todas esas empresas que van a estar en el Parque Principal. Pero además de eso vamos a tener el sector financiero, así que vamos a estar con el Banco Colombia, Banco Agrario y Fundación de la Mujer. La parte de la academia también va a estar, está la Universidad Santiago, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, la Universidad Pontificio Bolivariana. Y vamos a tener toda la oferta de emprendimiento para que ustedes apoyen a todos estos emprendedores, soñadores del municipio de Pradera Valle. Así que esperamos a toda la comunidad de Pradera para que se acerquen a esta cuarta feria de empleo y emprendimiento. En el cierre de la feria nosotros vamos a tener el lanzamiento del sexto concurso Mi Región Emprende. Va a ser en la Cámara de Comercio, en el auditorio. Así que esperamos que todos los emprendedores y todas las personas que quieran acceder a este concurso puedan escuchar cuáles son los requerimientos y se puedan inscribir. Así que vamos a estar con el sexto concurso Mi Región Emprende es el lanzamiento y además de esto les vamos a mostrar cuál es el proyecto que nosotros tenemos para el tema del codiseño de una ruta turística gastronómica en municipio. Así que para que escuchen estos dos proyectos y se puedan inscribir. Todo esto hace parte del cierre del evento La Feria, la cuarta feria de empleo y emprendimiento del municipio de Pradera Valle. Los esperamos.